En Zacatecas, esta madrugada, sujetos armados dispararon contra la comandancia municipal de Tepetongo. Se registraron únicamente daños materiales y es que no hay elementos policíacos porque ya todos renunciaron en ese lugar. Esta noche el presidente López Obrador presentó en la capital del estado el plan de apoyo a Zacatecas para hacer frente a la violencia e inseguridad que se vive en ese estado. Teníamos que estar aquí en estos momentos, en esta circunstancia, que se está padeciendo de inseguridad y de violencia. Con la creación de un grupo de inteligencia, adiestramiento a policías, un despliegue de 3.848 soldados y guardias nacionales, además de la incorporación de tres helicópteros artillados activos, se buscará reducir la elevada incidencia delictiva en Zacatecas, con evaluaciones cada 30 días. La característica principal que le vamos a dar a este refuerzo, bueno, una flexibilidad importante para apoyar o reforzar en donde se requiera. Buscamos que la operación no sea estática, sino muy móvil, contando con esa movilidad de vehículos y de aeronaves. El municipio de Fresnillo y el Corredor Industrial serán considerados prioritarios, luego de que se dio a conocer que el municipio ocupa el lugar 20 entre los más violentos del país. Con esto vamos a evitar la confrontación de grupos delictivos que generan la violencia en el estado. En la presentación del Plan de Apoyo a Zacatecas participaron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Agricultura, Bienestar, Medio Ambiente, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Turismo. Pero el gobernador les enfatizó un problema pendiente. Tan delicada es la crisis financiera económica que no hemos logrado cubrir los salarios de la totalidad de la burocracia. Se anunciaron refuerzos a los apoyos al campo, a escuelas, a diversos proyectos de infraestructura, turismo, justicia, pero sobre todo a los programas sociales de bienestar en un estado donde se han destinado 2.394 millones de pesos. Hay que quitarles el semillero, hay que quitarles el ejército de reserva a los delincuentes. Esa es la mejor forma de enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Decirle al pueblo de Zacatecas que vamos a estar muy pendientes. También expresarle a David Monreal, gobernador de Zacatecas, que no está solo, que tiene todo nuestro apoyo. Bueno, pues declaraciones importantes después de los días que se han estado viviendo en ese estado. Le hemos dado cuenta simplemente de esta guerra entre grupos del crimen organizado y también de la renuncia en muchos municipios de la totalidad de las policías. Le estaremos informando más sobre esos temas.